Bueno, ahora sí, buenas noches para todos Buenas noches Sol Hoy estamos con Sol Fernández Tenemos el lujo de tener a la jugadora de rugby Del club de estudiantes de La Pampa Así que antes que nada agradecerte por el tiempo Darte la bienvenida Preguntarte cómo estás Muchas gracias y buenas noches a todos Bien, por suerte, acá andamos Genial Y también agradecerte de parte de Todo Deportes 2021 Que fueron los que te contactaron Así que el agradecimiento antes que nada Sí, gracias a ustedes también Igual por darme el espacio Un placer Y así que bueno, para arrancar Quería consultarte el tema de los entrenamientos Hoy en día, la competencia también Con tu club, cómo va eso Saben que estamos en una pandemia Y por ahí es todo complicado Cómo está ese tema Y en este tiempo fue complicado un poco en el club Más que nada por el tema de los horarios Y que la cancha quedaba muy lejos Pero... Porque antes había un colectivo que te llevaba desde el club Que quedaba mucho más cerca Y te llevaba hasta la cancha Ahora, como no hay colectivo Está un poco complicado con el tema de que las chicas puedan ir a entrenar Eso es algo que perjudica un poco también con el tema de la pandemia Y después con el tema de los entrenamientos Por suerte se está entrenando bien Es pautado Pero están buenos los entrenamientos Y se puede hacer todo lo que es contacto y todo eso Así que, por un lado, mejor Sí, sí Eso está bueno Es como algo primordial de rugby, ¿no? El contacto es una de las cosas más importantes Sí, por eso Al principio, cuando pasó toda la pandemia Que teníamos que entrenar Era todo físico, ¿entendés? No podíamos hacer un taxi No podíamos hacer nada Así que, bueno Ya, nos mataban entrenando Eso sí Pero bueno A medida que se fue pasando un poco Nos fueron permitiéndose a distintas cosas Claro Y actualmente, en 2021 ¿Cómo lo ves bien? En cuanto a objetivos A todo a competir y todo eso ¿Ves que hay una certa normalidad por ahí? Por un lado sí Por un lado no tanto La última vez que Bueno, hace poco No, habrá dos meses que hubo Fue el último partido Pero bueno Es un tema esto de que A veces no se puede jugar Algunos equipos no pueden ir O no Algunos no quieren Entonces el tema de competir Está un poco difícil Más que nada este año Pero bueno Por lo menos se puede seguir entrenando Que quieras o no Eso es algo bueno Obviamente, sí Y en 2020 ¿Cómo fue? Contame un poco ¿Cómo lo viviste ahí? En cuanto a entrenamiento Fue un poco duro, ¿no? Sí, fue un poco duro Sí, sí, sí Pero no Bastante bien Éramos un equipo bastante grande Que asistíamos Tres veces a la semana Así que Por suerte Se entrenaba lindo Y todo este tema Pero bueno Lo que te digo Es algo que perjudica El tema de que quedaba Tan lejos el club Y costaba mucho ir Para ir a entrenar Una hora Y tener que volverte Más que nada eso Claro, el viaje era como Matador Muy cansador, me imagino Sí Y el tema ahora De cómo te ves actualmente Vos En cuanto a lo físico Y en lo técnico Las diferencias ¿No? Entre el 2020 Y el 2021 Retomar de vuelta La normalidad ¿Viste una gran diferencia En vos? Y al principio Costó bastante Te digo Después de haber estado Tanto tiempo parada Entrenando en tu casa O algo así Después de volver a las canchas Viste Costó un poco Pero a medida que Pasaron los meses Fuimos como adelantando Un poco más Y por suerte Se pudo volver mejor Así que en ese sentido Bien Aparte ya te digo El físico y todo eso Que nos hicieron hacer primero Servir muchísimo también Para volver a retomar Lo que era la actividad Claro Y el tema de la alimentación Vos te cuidás Hacés algún tipo De alimentación en especial Con algún nutricionista O por tu propia cuenta Sí, he ido a un nutricionista Igual Pero más o menos Siempre trato de tener Un balance Entre los alimentos Que como Y trato de agregar Igual mucho Lo que es Muchas verduras Muchos frutos secos Y muchas Todas esas cosas Que te ayudan En la nutrición Claro Entonces en plena cuarentena Ponele No era de Tener Muchísimos Permitidos Y ahí es todo complicado Ah, claro Pero en cuarentena Sí, sí Ahí fue difícil Después cuando volví a entrenar Dije bueno Ahí me acomodo un poco Sí, sí Pero sí Te imagino Y te quería preguntar Ahora tus comienzos En el rugby Cómo fueron A qué edad Siempre te gustó el deporte Siempre te interesaste Por el mismo también Mira, yo siempre Desde que soy chica Hice atletismo Entonces como que Siempre me gustó mucho Lo que es correr Y todo eso Pero Cuando iba al colegio Que me metía A los intercolegiales Siempre hacía básquet O handball Pero era muy bruta yo Siempre me sacaban afuera Entonces como que Nunca se abriría Y llegó a un punto que dejé De hacer atletismo Y justo vi una noticia En el diario De que había salido El rugby femenino En el club de estudiantes Así que ni la pensé Y ahí arranqué Siendo poquita Y así estuve Cinco años Sí Vos sos de La Pampa, ¿no? Sí, yo soy de La Pampa Genial Y te llega la posibilidad De estudiantes ahí Entrás Y ya te enamoraste Digamos Del ambiente Me enamoré De lo que era el deporte Ya te digo Correr y chocar Era como Ya hasta encontré Mi pasión Sí Sí, sí Y hasta Hoy en día Tu crecimiento En cuanto A la forma de jugar Todo ¿Sentiste que mejoraste bastante? Sí, mejoré bastante Aparte ya te digo Formás un lindo equipo Buena amistad Te vas a ser eficiente Responsable Con el deporte Y si te gusta Le metés mucha pasión Claro Creo que es un deporte Muy lindo Para hacerlo ¿Y el tema De rugby femenino Hoy en día? ¿Ves que hay muchas chicas Que quieren probar Quieren jugar? ¿Ves un crecimiento También ahí? Yo creo que sí Que hay muchas chicas Que quieren O que les interesa jugar Pero viste Siempre está ese miedo De Ay, si me golpeo O el miedo mismo También de la familia Ya Les pasó mucho De nosotras De las chicas Que cuando decías Tu papá Que quiero hacer rugby femenino Viste Como que los padres No querían en una parte Y por otro lado Y ya está No te queda otra Que apoyar Al deporte Que le gusta A uno Pero Es como Mitty-mitty Más o menos Si hay muchas chicas Porque hoy en día Los equipos Que tienen rugby femenino Tienen mucha cantidad De chicas que juegan Pero podría haber Muchísimo más Si se animaran La mayoría Me hablaste Me hablaste del apoyo Que tiene que estar En la familia ¿Vos cómo lo recibiste eso? No, por supuesto Está bien Medio ahí Como que no le gustaba Que me golpeara Y ya te digo Cada vez que venía De los partidos Que te estaba toda Lástima Más o menos Ay, no le gustaba Para nada Pero bueno La verdad Por suerte Nunca me ha pasado Nada malo Más que algunos Moletones Claro, sí Lo lindo Dejá todo en la cancha Obviamente, ¿no? Y si pasan eso Los golpes Son cosas del oficio No pasa nada Sí En ese momento No te das cuenta Claro Y el tema Por ejemplo Del tackle Con el paso de los años ¿Lo fuiste perfeccionando? Sí A medida de los pasos del año Te digo Fui perfeccionado Igual Te digo que hay cosas Todavía Siempre hay Con que seguir mejorando Pero bueno Por ahora Bien Claro Igual Principalmente A nosotros De nuestro club Nos pasa que Hay que sacarnos Del miedo Muchas chicas Por más que estén Hace un montón Tienen el miedo Todavía De impactar Contra alguien Sí Y eso Se labura Se trabaja Siempre En la semana Sí Más que nada Pasa que por ahí Como lo hacemos Con nosotras mismas Por ahí Ahí está el miedo Un poco Pero bueno En la cancha Ese miedo ya no está Sí Es como que ves A tu rival Y es a todo De nada Y el tema Ahora de los Aprendizajes Y valores Que te dejó Deporte Y te sigue dejando ¿No? ¿Tenés Algo que quieras remarcar? ¿Qué fue lo que más Te enseñó? Lo que más me gustó Es que algo Que me gusta muchísimo Que hoy en día Lamentablemente No se puede Por el tema De la pandemia Para mí Algo que me marcó Muchísimo Fueron los terceros Tiempos En el momento Que vos vas Jugás en la cancha Y después terminás Almorzando con todas Las chicas Charlando un poco Divirtiéndote Para mí Eso es algo También que se valora Muchísimo Es como que te deja Amistades ¿No? De compañeras Amigos También es eso Que es lindo Que el deporte Te deje Amistades Así ¿Y tenés algún Entrenador Que quieras Remarcar? ¿Alguno que te marcó? Que también te enseñó Bastantes cosas ¿Entrenadora? Del club de estudiantes El primero que tuve Cuando fue que empecé Que fue Pato Moreno Y después tuve Un entrenador Que se llama Germán Rojas Que ese Me hizo explotar Físicamente Todos los niveles Y a nosotros Y a muchísimas De las chicas Claro ¿Y qué fue Lo que más Te enseñó De que vos Que remarcás? Y más que nada Me enseñaron Muchos valores Contra ellas A dejar todo En la cancha A ser un equipo A jugar como compañeras Como que no Solamente vos En la cancha Sino que somos Todo un conjunto Y estamos todos Por lo mismo Eso siempre Nos recalcaba Antes de cada partido De cada entrenamiento Siempre nos decía eso Buenísimo ¿Y tenés algún partido Que quieras recordar En especial Algunos Sí, tengo uno Que fue bonito Una vez jugué En pico Cuando tenía Era las primeras Vez que jugué Tenía 16 años Y yo tenía 6 meses De entrenamiento Tuve un partido En pico Que fue el mejor Que yo tuve Donde ahí Me llamaron Para un preseleccionado Y fue lo mejor Que tuve Y bueno Tuve un Preseleccionado En el Senar Pero bueno Yo le preguntaba A las chicas Y eran Yo tenía 6 meses De entrenamiento Contra 5 4 años De las demás Yo le ponía Agarra Pero no tenía La técnica Justamente En ese momento Pero es algo Que me queda Siempre Buenísimo Pero estabas ahí Siempre al pie del cañón Con menos experiencia Pero dando Las mismas ganas Por eso mismo Perfecto Y te quería Ir por el tema Ahora De logros Experiencias Que hayas vivido Gracias al deporte Hasta hoy en día Tenés Algún especial Algún viaje Algo que recuerdes Si Yo creo que Cada uno De los viajes Igual que hicimos Fue importante Así que Eso es algo También para marcar Si Genial Siempre algo Te deja Algo con que Recordarlo Si seguramente El viaje En el micro Y compartiendo Y después A la vuelta Y charlar Todas esas cosas Como que Está bueno también ¿Y tienen alguna Canción De hinchada Algo de eso Que siempre Están ahí Eufóricas? No, no Creo que sí Pero no me las acuerdo Claro Sí Y Quería Por el tema Ahora De jugar En días Sin público O también Jugar con público Como lo hacían antes ¿Ves una gran Diferencia ahí? Sí Hay una gran Diferencia La verdad Este año Nos tocó jugar En picos Y teníamos Más que nada La familia O algunas personas Que nos habían acompañado Porque tuvimos que viajar Pero igual Faltaba esa emoción De que la gente Te esté mirando Te esté gritando Te esté alentando Como que hacía falta Necesaria Y eso no está Se volvá Se podrá volver a hacerlo Sí, seguramente Y Ya que no estaba eso Los gritos de ustedes Se escuchaban Siempre Digamos Sí, sí Ya te digo Dentro de la cancha Te decís de todo Y entre la emoción Sí Claro Y el tema A la hora de jugar Con respecto a la técnica ¿Qué crees Que es lo que mejor Haces vos Digamos En lo que le sos Más útil al equipo Más eficiente Lo que yo creo Que me destaco Es que soy muy Muy rápida Muy activa Entonces como que Ataco un lado Me levanto Voy al otro Entonces como que Estoy en constante movimiento Moviéndome por toda la cancha Y tratando de buscar el juego Más que nada Y obviamente Tratando de hacer algún try Claro Obviamente Estar siempre activa Digamos Y la dinámica permanente En un deporte Que hay que estar Siempre Atento Tienes que estar En constante movimiento Vos chocás Te levantás Volvés Y es así Constantemente Eso es también Algo que me gusta Claro Y el tema De algo que quieras Mejorar Algún aspecto Técnico Que veas Que ahí todavía Lo estás Perfeccionando Mejorando Y seguir mejorando Un poco Lo que es la técnica También Tener un complot De todo Como tiene que ser Claro ¿Y tenés Alguna O algún referente Que mires Que te guste? Pero sí Ah Una chica Me acuerdo Cuando yo viajé Antes de viajar A Buenos Aires Tuve una chica En el centro naval Que jugaba Ya en Buenos Aires Que tuve una charla Con ella Y fue una de las Que me marcó Muchísimo También Para seguir Querer seguir Siguiendo Con el rugby Y bueno Ella fue Que me llamó Para ir al preseleccionado También Así que Por una parte La agradezco muchísimo Yamira Montero Se llama Yamira Montero Bueno Es Pumas También Ah Es grosa Entonces Sí, sí Es grosa Buenísimo Así que Bueno Imaginen La alegría De que te llamen Para estar ahí Es Sí, fue muy emocionante Aparte había ido yo Y otra chica de pico Así que habíamos ido De las dos Ella te iba A ir a Buenos Aires Con nosotros Canchas Todo fue muy lindo Y qué cancha En especial Te gustó Que hayas conocido O qué canchas Conociste Si recordás ¿No? Sí Hay una que me gustó Que fue la de América La cancha de América Me gustaba Allá Estaba muy buena Y en esa De pico también Que estaba muy buena En pico Recre Claro Y en esa experiencia Por Buenos Aires ¿Cómo te fue En cuanto a rendimiento Partidos Todo ¿Cómo te podés definir En esa experiencia? Sí Estuvo Estuvo bueno Pero ya te digo Era mucho La diferencia Que había Entre yo Y las otras chicas Más que nada Era como Yo le metía a garra Pero la técnica Como que me fallaba Un poco Por el tema De los pases O algunas cosas así Era como que Me costaba agarrarlo Un poco Pero lo hacía Lo hacía Entre todo bien Claro Y le quería Preguntar algo Si sos de mirar Bastante rugby ¿Te gusta? Sí Me encanta mirar Soy de mirar Máscualino Femenino De todo un poco De todo un poco También me gusta Más que nada Masculino miro Pero también Suelo mirar Algunos partidos De las chicas Claro Y al seleccionado Argentino ¿Cómo lo ves? Hoy en día ¿Lo ves bien? Bien Sí Entre todo bien Hay cosas por mejorar Todavía Pero vamos bien Claro Y O sea Jugando con por ejemplo Nueva Zelanda Australia Las potencias Sudáfrica Y todo eso ¿Ves que día a día Está palo y palo Ahí la La competencia? Sí Más o menos Más o menos En ese sentido Sí Como que igual Se nota una pequeña Diferencia Entre lo que es El juego Y la movilidad Más que nada Sí Sí Y Quería ir por el tema Ahora De De ¿Qué mensaje Puedes dar A las chicas Que quieren jugar Rugby ¿Un mensaje De apoyo Algo que quieras Mandarles? A que se animen Que se animen a jugar Porque es un deporte hermoso Van a conocer a muchísimas personas Que les van a enseñar Y Lo mejor es que te enseñan Muchos valores Y a compartir con los demás Y a Aprender a ser un equipo Entonces Que se animen a Venir a jugar Bueno Ahí está Mensaje enviado Entonces Sí ¿Y tenés objetivos A futuro Que quieras contarnos A corto y largo plazo Con el tema Bueno De rugby Algo que quieras Lograr ¿No? Y también el tema Del estudio ¿No? Si estás estudiando Si te recibiste Sí Yo estoy Justamente estudiando Y ahora Más o menos En agosto O septiembre Me recibo De técnica De investigación De la escena En el crimen Estoy estudiando ya Claro Y con el tema Del rugby La verdad Me gustaría Seguir entrenándolo Seguir formándome Y si se me da En algún futuro Poder llegar a alguna parte La verdad Me gustaría Porque siempre tuve Mi sueño De poder hacerlo Perfecto Bueno Espero que lo puedas Lograr ¿No? Por ahí Irte a jugar a otro lado ¿Te gustaría? A otro país Por ejemplo También Sí Me encantaría La verdad Que sí me gustaría En más Si algún día Me llevo a ir A otro país Seguramente Me voy a poner Real Porque es algo Que me gustaría Hacerlo siempre Genial Bueno Espero que lo puedas Lograr eso En un futuro Y también el tema Del estudio Ojalá que Que te reciba Pronto Y que se haga todo bien Así que Muchos éxitos Dale Muchas gracias Genial Bueno Hasta acá Hemos llegado La entrevista Espero que la hayas Pasado bien Que te hayas Sentido cómoda Que es lo más Importante Gracias por Contestar todas Las preguntas Así que Fue un placer Tenerte acá En Deportes 2021 Muchas gracias A ustedes Por invitarme Y la verdad Que sí Me sentí muy cómoda Así que Muchas gracias Un placer Y antes de finalizar Tenés Saludos Que quieras enviar Ahí en Este momento Me gustaría Mandarle a las chicas De mi equipo Claro En vez de Estudiantes Tienen Instagram Sí Club Estudiantes Femeninos Se llama Club Estudiantes Femeninos Listo Perfecto Saludos enviados Así que Después seguramente Van a ver el video Y nada Y nuevamente Gracias Dale Gracias Dale Chau chau Suerte Chau chau